Este fin de semana se llevará a cabo en el Parque de San Isidro del General la Feria Regional Bruncafé. Esta es la cuarta actividad que se organiza y se busca una mayor participación y que la población apoye aún más a los productores locales. Habrá 20 marcas distintas de Pérez Celedón y de Buenos Aires. Van a haber 20 marcas de café posicionándose con stand para que la gente conozca. El tema es el café local de la región Brunca, o sea Pérez Celedón y Cotobrus. Entonces queremos incentivar ese tema. Carmen, yo quiero hablar mucho, somos cantones productores de café. El café representa muchísimo a nivel de Pérez Celedón y Cotobrus en la economía local. O sea, eso lo hemos dicho muchas veces. No es posible que en las sodas de Pérez Celedón haya café latitud, café colombiano. No puede ser posible que estemos consumiendo o ofreciendo café de agricultores de otro país teniendo el café local. Entonces me parece que es una buena actividad, una buena oportunidad para que el consumidor llegue, conozca marcas de café y conozca buenos cafés que hay en Pérez Celedón y Cotobrus. Los organizadores están planeando una serie de actividades recreativas en torno a la Feria del Café. Van a haber diferentes actividades para niños, para jóvenes. En la noche hay un concierto que todavía el grupo si no lo tengo claro yo. El domingo va a haber está la banda de Tarra Azul, la que participó en Nueva York, y dos bandas locales. Va a haber, bueno, pintacaritas y todo para los niños, actos culturales. Va a haber un tema de avarismo también importantísimo, un tema de cataciones, un concurso de cataciones. Entonces, es una actividad cafetalera, o sea, lo que se puede ver es una actividad cafetalera y entonces llevar a la población para que participe. La intención es que los productores exhiban todo lo que hacen con el grano de oro, los trabajos y demás. ¡Gracias!